Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el alemán de Ferrari Sebastián Fettel porque como dice el tetracampeón alemán sobre ganar el Mundial de 2018, como dice acá, queda el paso más difícil bueno, el piloto alemán del equipo Ferrari afirma que cuentan con una buena base para soñar para la próxima temporada 2018 la Fórmula 1 que comenzará a fines de marzo con el Gran Premio Australia y bueno, les deseo mucha suerte a Fettel espero que Fettel no tenga los mismos errores que tuvo en la segunda mitad de la pasada temporada y bueno, espero que pueda ganar todas las carreras y que sea más rápido que Mercedes y con esto me despido, adiós camifuera, chao